En el video de hoy, viaje ánimo con Cundinamarca Saliendo de Bogotá por la autopista Norte Pasamos por el peaje conocido como La Caro Que es el único peaje que hay en este recorrido Luego continuamos por la autopista Norte Hasta el lugar conocido como el Puente del Común Ahí nos desviamos a la izquierda Pasando por debajo del puente Por donde continúa la vía Bogotá-Tumja Y pasamos cerca al Puente del Común Este es un puente de la época colonial Construido en piedra sobre el río Bogotá Que nos da unas muestras de la arquitectura colonial Bien conservada Pasamos también por la Universidad de La Sabana Y luego continuamos el viaje Por esta vía que de Bogotá conduce Al municipio de Zipaquirá Pasamos por el hermoso municipio de Chía Ubicado a 10 kilómetros de Bogotá Conocida como la ciudad de la Luna En honor a su nombre Que proviene de la diosa Muisca de la Luna Más adelante encontramos a Cajicá Que es otro hermoso municipio cundinamarqués Ubicado a 17 kilómetros al norte de Bogotá La vía Bogotá-Zipaquirá es de doble calzada Y generalmente mantiene en buen estado Mientras viajamos podemos ir apreciando El paisaje que se divisa a la distancia Antes de llegar a Zipaquirá Se desvía a la derecha Por la variante que pasa a un costado del pueblo Y luego ya tomamos la vía que nos lleva a Nemocón Esta es una vía más pequeña De doble sentido Rodeada por grandes extensiones de tierra Dedicadas a la ganadería o a la agricultura Al llegar a Nemocón Nos encontramos con un pueblo cargado de historias Está ubicado a 65 kilómetros al norte de Bogotá aproximadamente En la provincia de Sabana Centro En la cuenca alta del río Bogotá Y tiene una altitud de 2.585 metros sobre el nivel del mar La mayor parte del territorio es de clima frío Que oscila entre 12 y 14 grados centígrados Antiguamente esta región estaba habitada por los indios muiscas Quienes desde tiempos inmemoriales Explotaban las minas de sal Como se puede apreciar en las imágenes La arquitectura de este municipio es de características coloniales Compuestas por grandes y antiguas casonas Construidas en adobe El adobe es una masa de barro y paja moldeadas en forma de ladrillos Y cuyo uso en la construcción data desde hace más de 10.000 años Tienen techos en tejas de barro Que son una especie de canal de barro cocido e impermeabilizado Que no permite la filtración de agua Otro elemento importantísimo en la construcción de estas casas Es la madera Que se utiliza en las vigas y columnas que sostienen las viviendas Una gran mayoría de estas casonas cuentan con varias habitaciones Y un gran patio interior Adornado con pasillos y jardines La economía de Nemocón en la parte rural Se basa en la explotación de las minas de sal Los cultivos de flores y fresas La ganadería El comercio de materias primas como la leche Y todos sus derivados Y en las zonas urbanas la elaboración y venta De productos artesanales como estos que vemos en las imágenes El turismo que ha ayudado a impulsar en buena medida El sector de hotelería y los restaurantes Los principales atractivos turísticos de Nemocón son La mina subterránea de sal A unos 80 metros de profundidad De la que les hablaré en un próximo video El otro lugar de gran interés es el desierto de la Tatacoita Bautizado así por su gran parecido con el desierto de la Tatacoa Ubicado en el departamento de Luila Está constituido por formaciones rocosas Esculpidas por el proceso de erosión a lo largo de los años Nemocón es un pueblo encantador que vale la pena conocer Por su cultura, su historia Por la naturaleza que lo rodea Por su gente amable y acogedora Clima agradable Es un pueblo muy tranquilo Perfecto para descansar Y conectarse con el ambiente natural Por el momento no me queda más que darle las gracias Por ver mis videos Por apoyar mi trabajo Y la invitación es a que no se pierdan la oportunidad De venir a conocer este hermoso lugar Si les gustó mi video Espero sus comentarios, sus me gusta Y los invito a que se suscriban a mi canal Ayúdenme a crecer en Youtube Gracias y Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!